¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. En este día lluvioso, bueno, por lo menos aquí amaneció lloviendo y sigue lloviendo. ¿Cómo está San José? Igual, está oscurillo. Bueno, estamos en la peor época de lluvia, seguimos en casa, yo me he cuidado bastante, créanme. Y hoy voy a hacer postres diferentes. Viene el día del papá y por más que estemos en la casa podemos hacer cosas muy ricas, de verdad. Hay un producto que nosotros vendemos de curatos, el ambiente. Muchos de ustedes lo conocen, pero yo le he dado muchos usos. Primero, es muy fácil de trabajar. Segundo, nosotros podemos hacer mil cosas con él, postres y podemos hacer hasta mousse. Eso es lo que quiero enseñarles hoy. Vean, hoy fui a la verdulería y compré unas fresas y cociné estas fresas con un poquitito de azúcar porque el ambiente ya viene azucarado. Y después, cociné una maracuyá. También, ¿qué tengo acá? Procesé un poco de galleta, de esas de vainilla, de posuelo. Y ayer grabé un queque de piña que les va a salir ahorita. Vieron que queque más rico. ¡Oh! Qué técnica más diferente de usted. Ahorita la van a ver sin secretos con doris. Entonces, procesé unos pedacitos. Vean que hay hasta pedacitos de piña. Y eso es lo que me va a ayudar a hacer postres. Después, bueno, en tips hay vasitos de estos plásticos. A mí me encantan. Lo que hacemos ahora es que los postres son pequeñitos. Entonces, lo que necesitas endulcharse. No comerse un postre muy grande. Entonces, con ese fin podemos hacer muchas cosas. Voy a empezar a batir dos cosas. Bueno, voy a hacerles así. Una tarta de fresas. Voy a hacerles un postre de fresas. Y les voy a hacer un postre de maratilla. Todo con ambiente. Aquí tenía uno abierto hace como una semana. Estaba muy, muy bien empacado. Pero aguanta. Ya abierto como unos 10, 12 días. Este voy a empezar a batir. Este primero. Que es un poquitico porque voy a hacer unas... Está demasiado poquitico, pero bueno. Voy a hacer unas mini, mini, mini cosas. Cuando él comienza a fumar, así como está, voy a coger caramelo de purazos. Y voy a hacer un monte de caramelo. Así de fácil, ¿verdad? No hago a medias porque si no, se me... Ustedes pueden creer que ya yo tengo un monte de caramelo, ¿ah? ¿Pueden creerlo? Y así podemos hacerlo de chocolate. Vean un punto que esto tiene. Es maravilloso. Por eso, de verdad que lo amo. Ok. Ahora voy a tener que irme por acá. Y ustedes van a quedar viendo las presas y el malacuyá para que no me vean las piernas. Porque voy a ir a lavar los batidores. Ok. Ahora sí, ya es más fácil. Porque esta otra mezcla la voy a hacer con el amigas. Aquí me va a alcanzar para todos. Ahí voy a ver. Vean que el bate es muy estable. Muy, 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 muy estable. Es muy rico. Y este bate, eso sí lo tienen que tener mínimo ocho horas en refrigeración, ¿ah? Para que eso suceda. Entonces lo compran hoy y lo usan mañana. Vamos a bajar los otros puntos. Vean que rápido va tomando ese punto maravilloso. Vean que rápido, ¿ah? Vean que rápido va tomando ese punto maravilloso. Yo cocine las fresas y el maracuyá porque yo necesito que estén por lo menos a temperatura ambiente. Si estuviera muy caliente, ya tengo problemas. ¿Me están escuchando bien? Ay, no. No me están escuchando bien. Vamos a ver, háganme preguntas. Apagué la batidora. Esa es la ventaja del ambiente también. No se me va a bajar. Cuéntenme qué es lo que está pasando. No oyen por qué. ¿Le puso volumen a su teléfono? Póngale usted volumen a su teléfono porque yo estoy ya casi que gritando. Ahí me oyen. ¿Va a ir? Algunos dicen que sí, el otro dicen que no. Ajá. Háganme el favor y le suben ustedes el volumen a sus teléfonos, por favor. Voy a batir y no voy a hablar nada. Voy a terminar de batir y después van a ver si me voy a oír más. Yo tengo las manos mojadas. Ok. Ya, ya está mejor. Ok. Me voy a poner la batir y me voy a poner la batir y me voy a poner la batir y me voy a procesar estas fresitas. Pero no todas, porque quiero que algunas queden enteritas. ¿Qué? Listo. Demasiado fácil. Porque ustedes saben que a mí me encanta la cocina práctica y fácil, ¿verdad? Ok, ahora lo que necesito es otro tazoncito, voy a buscarlo acá, ya no tengo que ver entre lástimas, porque me haya gustado tenerlo transparente para que todos lo puedan ver, pero vamos a ver. Voy a coger un poco de este ambiente blanco, le voy a poner este jarabe de, o este sirope de fresa, acá tengo gelatina, y la gelatina la remojé en agua, ok, vean, ya está remojada, a ver, perdón, la voy a poner 12 segundos al microondas, y voy a poner todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. A ver, y voy a poner un poco de gelatina, y me vengo, perdón, y mezclo. Que tengo aquí, un bus de fresa, me oyeron que yo le iba a dejar unos pedacitos de fresa. ¿Se acuerdan de la masa, o la pasta, un, dos, tres, o tres, dos, uno? ¿Se acuerdan de ella? La pasta tres, dos, uno es tres tazas de harina, dos barras de mantequilla o margarina, y una pasta de harina, y una pasta de harina o cualquiera, crema dulce, leche, jugo, ok? Bueno, ahora sí le voy a poner esto, vean, que sí. Cuando la coman, esto como tiene gelatina, se va a endurecer, ¿verdad? Muchísimo. Y les estaba contando, de la pasta tres, dos, uno. Hoy en la mañana, con esa pasta, y este bello molde, que por supuesto pueden conseguir en tips, y este bello molde, hice esta taza, con la pasta tres, dos, uno, entonces, lo que hice, porque la tres, dos, uno es muy grande, hice la mitad, entonces, ¿qué es la mitad? Medí taza y media de harina, medí, digo, una barra de margarina fría, eso sí, ah, que esté fría la margarina, y, le puse crema dulce, ok? Y yo aquí, ahorita se va a endurecer un poquito, para poder seguir con esto, y yo aquí, tengo una tarta de fresas, que aquí es de unas fresitas, pero bueno, ahora se los hago, porque quiero decorarlo un poquito. Les decía, que aquí tengo maracuyá, lo puedo licuar, o lo puedo usar así, como yo quiera. Entonces. Vean que interesante. Ahora, cojo el maracuyá, cojo un poquito de ambiente, y tengo un postre delicioso de maracuyá. No le pongan mucho azúcar, y el maracuyá, o cualquier fruta que vayan a usar, tiene que estar cocinado, primero, ah, y luego, luego, enfriado, ok? A mí me encanta el maracuyá con las semillitas, pero si no, lo cuelan. Y aunque ustedes lo vean suavecito, él va a endurecer en la refriada. O le ponen gelatina, si les gusta gelatinoso. Entonces. ¿Qué voy a hacer más? Vean que aquí, me preparé. Tengo varios manguitos. En esta manguita, voy a poner, el maracuyá. Con todas las semillitas y demás. Y vamos a hacer, vacíos. Con galleta. Vamos a poner un poquito de galleta. Lo trabajan siempre con manga. Por último, que si no tienen una manga, y no pueden ir a Pips. Una bolsa plástica. Pero no con cuchara, porque se mancha todo y pierde la belleza. Tenemos cuatro tiendas abiertas. Estamos en San José, que nos cambiamos de lugar. Estamos a la par de Poyolandia. ¿Vieron qué bonito que quedó? Vean qué lindo, vean qué lindo, vean qué lindo que se ve. Unos pedacillos de maracuyá. Ahora les cuento. Más. Ok. Vean que sigo. Poniendo otro poquito de gallego. Vean. Vean que sigo. Vean. 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 Ya hice cinco poques. Voy a ponerle un poquito más de esto. ven que con manguita no ensucio el vasito y eso tiene su atractivo verdad, porque acuérdense que las cosas entran por los ojos no hay duda alguna después termino con blanco a gastar este poquito porque van a ver que esto está delicioso y nos lo vamos a comer ahora con café el que nos queda es caramelo con este caramelo primero que hice vamos a poner los pedacitos de queque con piña hay un trocitos de piña voy a hacer solo tres porque hice un poquito de caramelo es más si está un poquito duro le cobo un poquito de blanco y lo revuelvo es tan versátil el ambiente que yo puedo hacer de todo con el pero super 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 versátil estas no tienen boquilla porque no la necesito cuando yo quiero usar boquilla si la voy a necesitar y lo que hago es que le pongo un clipcito estas mangas yo las uso las reuso me gustan estas de 18 pulgadas pero en tips hay de 12 pulgadas hay paquetes de 100 hay paquetes de 1000 porque las pastelerías eso es lo que están usando ya no no se usa tanto la manga corriente sino que es muy fácil y muy versátil usar esta si se pueden lavarse el agua y si no pues de ahí le decimos chau hacemos lo mismo ponemos más queque porque esto es textura y cuando nosotros tenemos diferentes texturas van a ser más lindo que un solo bocadillo verdad luce más ay una mosca amiga nos visita yo no la quiero vean voy a rellenar acá y les cuento que me dejé ese poquito blanco porque quiero decorar todo por estos sentidos yo siempre me preocupo de tener productos en los que yo creo y el ambiente es un producto en el que yo creo porque me ayuda muchísimo a las cosas que yo hago es un producto estable funciona muy bien en climas calientes digamos la crema no le funciona soporta bastante el calor soporta bastante tiempo a temperatura ambiente tiene muchas ventajas y si todavía le ponen gelatina pues todavía le va a tener mucho más soporte gracias terminamos siempre con alguna tonterita de decoración así también todo esto lo hice señores con medio o sea dos tazas de de esta delicia vean ya estaba endureciendo opa no me va a dar mucho no me va a dar mucho opa opa bueno apenas para secar unas fresitas claro si yo hubiera tenido más tiempo más cosas siempre secando el albertano y podemos poner una bella en el centro ambiente acuérdense de este nombre porque les puede sacar de mil problemas pregunta señores si yo no tengo caramelo ¿qué puedo hacer? ay haga un caramelo ¿saben cómo se hace el caramelo? es azúcar lo pone a caramelizar el azúcar volviéndolo le pone un poquito de mantequilla y un poquito de crema dulce y lo sigue moviendo y moviendo y se le va a hacer un caramelo ¿ok? después lo dejan friar eso sí muy importante las fresas la maracuyá demasiado fácil demasiado demasiado fácil y se puede lucir vean qué bonito en ti también van a conseguir este tipo de cucharitas ay qué pereza vean las moscas están felices estas cucharitas que son especiales para este tipo de postres entonces ustedes hacen una mesa postre nadie se va a enterar que usaron la misma base sino que sencillamente van a poder disfrutar de mil y una cosas diferentes hacen unos con fresa hacen otros con mora hacen unos con piña que la piña es ahora tan barata lo cocinan y depende de la fruta así le ponen de azúcar cuidado ¿ah? porque el ambiente como les dije es azucarado bueno fue un placer estar hoy con ustedes ojalá que este estas ideas les hayan gustado porque a mí me encantó enseñarles cuídense mucho y que Dios me los bendiga más la tarta la tarta va para la fruta y recuerden este es un molde que usted puede conseguir en ti vean que divino porque estos de fondo falsa hacen que la tarta salga rápidamente y de verdad que funcionan lindísimo es hay redondos hay cuadrados otra cosa que quiero contarles es les estaba diciendo que hay cuatro tiendas tips abiertas estamos de nueve a seis de la tarde de lunes a viernes las tiendas de San José San Pedro Pavas y Liberia ok los sábados por la restricción estamos abiertos de nueve a tres de la tarde así que ya saben vayan trabajen compren hagan que el día del padre sea un año completamente diferente no va a haber tanto regalo de de cosas grandes pero si podemos hacer un postre rico cocinar un rico arroz con pollo les va a salir uno muy rico así que van a tener cosas muy muy buenas para ellos si se quieren comunicar con tips el número es 25 43 21 00 otra cosa muy importante antes de irme pueden pedir las cosas que se las lleven a su casa si vive en el área metropolitana ustedes se meten a la página de pittips www.tipscd.com y por 20 mil colones o más si usted vive en el área metropolitana se lo llevamos gratis ok así que aproveche aproveche muchas gracias por haberse quedado conmigo y que Dios me lo bendiga mucho feliz fin de semana conmigo